Boca se entrena pensando en centrar al próximo rival por la Copa Argentina. Aquí los arqueros son los que tienen que descolgar los centros que ejecutan. Gustavo Barroso Esqueloto y Juanjo Romero. El resto ya está en la zona del comedor para almorzar. Los titulares hicieron un regenerativo y los suplentes fútbol reducido. Ahí vienen los arqueros. Que han terminado el trabajo dispuesto por el Cuerpo Técnico Senense. El equipo no está confirmado. Lo van a resolver mañana.